La resolución de la declaración de los y los representantes del Parlamento queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. Pero con la ausencia de los diputados de oposición de Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular, la mayoría independentista sacó adelante la secesión de este territorio. La resolución se basa en los resultados del Referéndum de Independencia del 1 de octubre, que no tiene reconocimiento del Estado español, en el que más de 2 millones de personas votaron y dieron el triunfo al proyecto de secesión. La declaración aprobada se basa en el texto que el 10 de octubre firmaron los diputados de ambas formaciones independentistas, que pide aplicar la Ley de Transitoriedad Jurídica, anulada por el Tribunal Constitucional de España, para pasar de ser una comunidad autónoma española a Estado independiente. Asimismo, fija el llamado proceso constituyente, que incluye la redacción y aprobación de la Constitución de la República Catalana, y pide al gobierno local dar los pasos para su realización y posteriormente convocar a elecciones. Notimex